Nos encontramos con Peter Kindy, él es el presidente del Intercomunidades, presidente es Peter, ¿verdad? Interjorgas, perdón, Interjorgas 2011. Agradecemos por su presencia, Peter, para cómo está organizada esta actividad deportiva, ¿cuándo empezará? Bueno, primeramente, buenas noches a todos los amigos televidentes, al Cantón Girón, pues, a la gente deportiva. Gracias, Deloy, por darme la apertura. Se ha realizado ya la segunda sesión el día de ayer, en el cual ya se ha decidido la fecha de inauguración, que se queda para el 2 de julio. Se realizará en el Coliseo de Deportes, queremos de antemano también agradecer a todas las Jorgas, gracias por confiar una vez más en mi persona, para estar al frente de todos los deportistas, de todas las Jorgas, acá de nuestro Cantón, que año a año vienen participando. Ya, ¿están abiertas ya las inscripciones, Peter? Sí, las inscripciones están abiertas hasta el día de la inauguración. Lo pueden hacer en mi local, que todo el mundo conoce. Ni en la calle Calderón y Sánchez, esquina. Pero queremos invitarles porque el año anterior teníamos 15 Jorgas, de las cuales este año estamos solamente con 11. Cabe recalcar que yo personalmente he entregado los oficios a todas las Jorgas para que asistan, pero hay unas cuatro Jorgas que no han asistido, pese a que ya se realizó la segunda reunión. Entonces quiero llamarles a ellos, a las Jorgas, que no han participado en las reuniones estas, para que asistan y así pues dar más realce. ¿Qué disciplinas se practicarán? Como todos los años siempre van las tres disciplinas, bases que son fútbol, ecuabole y básquetbol. ¿Qué días se jugarán los partidos? Ya, igual es el viernes por la noche el boli, el sábado todo el día estaríamos con fútbol y por la noche el sábado mismo el básquetbol. ¿Cómo financian el Inter Jorgas ustedes? Bueno, durante muchos años atrás, pues que estamos ya en el campeonato número 11, autofinanciados por nuestros deportistas mismos. Con el propio pecunio. Eso, cada Jorgita se organiza de lo mejor y los recursos pues han sido siempre de las Jorgas. Cabe recalcar, sí, del año anterior que estuvo Juanito Quito y Saca al frente, igual yo estuve también, fui parte de la directiva, se ha trabajado, y con la buena iniciativa de Juanito pues se envió oficios pidiendo apoyo para el Inter Jorgas, de las cuales hemos tenido una buena acogida. Por decir, el municipio, la cooperativa Señor de Girón, Pollos de Manuel. Ellos han auspiciado. Sí, nos auspiciaron, por decir, el municipio nos dio balones, la cooperativa Señor de Girón también nos hizo llegar balones, Red, Pollos de Manuel nos brindó unos 20 refrigerios para atenderles a las autoridades. ¿Se han pasado también invitaciones? Sí, de igual forma. ¿Hay respuestas? Sí, he pasado a todos que el año anterior nos colaboraron. Y las respuestas es, tengo como seis instituciones que ya me contestaron. El de eso todavía no, pero valga las redundaciones, todavía tenemos un tiempito hasta la fecha de inauguración. ¿Cómo van a ser, Peter, en cuanto a la utilización de la cancha? Si a sabiendas que al momento se juega el Inter Comunidades y ellos juegan sábados y domingos y ustedes aspiran también poder jugar el día sábado también en este campeonato que va a empezar. ¿Cómo se va a hacer si la cancha del Parque Infantil está todavía para largo? ¿El estadio de Liga se lo estaba arreglando también? ¿No está en condiciones aún para ser utilizado? Bueno, yo había conversado con Milton Guzmán, presidente de Liga. Igual le enviamos ya un oficio, como todos los años se lo ha hecho, pidiendo las instalaciones del complejo deportivo y con las tres disciplinas que se practican. Entonces, él nos supo dar una buena respuesta, en el cual antes de eso también se conversó con Fausto Ávila, que es presidente de las comunidades. Si conversamos, entonces, llegando a ese punto de las canchas, entonces Fausto nos decía ustedes tienen toda la potestad de ocupar el complejo, nosotros ya vamos a buscar entonces una modalidad para jugar ellos también. Entonces, Fausto no ha conversado con él, pero según entiendo, se oye comentarios de que ellos van a jugar ya el día domingo, van a jugar dos partidos al mismo tiempo. Para de esa forma dejarnos a nosotros la cancha libre para el sábado. Puesto que nosotros jugamos fútbol, en cambio ellos juegan fútbol, entonces para ellos tranquilamente, si se acomodan a jugar, pues media cancha, media cancha, media cancha, los dos partidos al mismo tiempo. ¿Cree, Peter, que resiste esta cancha? Si hablamos del Inter Comunidades, hablamos de 25 partidos, creo que se juegan semanalmente. Algo así es, sí. Ustedes, si completaran los 15 equipos, estaríamos hablando de 7 partidos. 7 partidos. Estaríamos hablando de 30 partidos. Va a soportar, si es que ya cuando concluya los arreglos en la cancha que nos manifestaron los técnicos municipales, que va a quedar en perfectas condiciones y eso es lo que aspiramos. Pero, ¿cómo va a soportar este espacio a tanto nivel de juego? Sí, oiga, lo que pasa es que ya tendríamos que coordinar tanto con las comunidades. Nos indicaron también de que el terreno ese que se estaba en litigio o algo. ¿Ya? ¿Junto a...? Sí, donde se hizo la pista de motocross, está ya, están trabajando, están ya poniéndole... ¿Adecuándole? Sí, adecuándole. Entonces, Milton me decía de que va a haber la posibilidad de hacer unos arcos y poner ahí para que las comunidades jueguen ahí en esa... En todo caso, ¿es una solución viable para que se haga deporte y en ese espacio que está abandonado prácticamente? Sí, porque el señor alcalde, pues, imagino que les ofreció acomodarles la cancha ahí. Entonces, la buena hora que se está moviendo, quizá, pues, puedan ellos utilizar ahí para... Bueno, esperemos que yo se dé. Peter, si reiteramos, ¿hasta cuándo las inscripciones, cuándo empieza este campeonato y los detalles del mismo? Ya, las inscripciones pueden hacerlo hasta unos días antes de la inauguración, puesto que ya después de la inauguración ya no sería factible de las inscripciones, porque nosotros ya antes de la inauguración o el día de la inauguración ya tenemos que entregar los calendarios de juegos, los horarios. Entonces, unos días antes para nosotros poder... Elaborar el calendario y organizar de buena forma. Y la inauguración, les reitero, el día sábado 2 de julio, desde las 10 de la mañana. Les queremos recalcar también de que... Quisiéramos que sean puntuales a todas las jorgas. Nosotros tenemos un reglamento interno que casi siempre lo estamos haciendo cumplir. Entonces... Bueno, no sea la excepción. Eso. Entonces, para que todo marche a pedir de boca, pues, entonces, ser puntualitos. Entonces, igual se decidió ya de que cada equipo se participe solamente con listas, no se va a hacer carnets. Creo que es más fácil jugar con listas. Igual la madrina para el día de la elección tiene que ser, pues, una señorita pasada los 15 años. Entonces, creo que eso es eso del todo lo que se ha comentado. Y una vez más... Peter, una pregunta y una incógnita. ¿Y el interjorgas femenino no es paralelo al interjorgas varones? No. Ellos son muy... Es aparte. Es otra organización. Sí. Liga está a cargo, creo, de la organización de ellos. Hay los financieros. Pero igual ellos no nos... A nosotros no nos afecta, no nos molesta porque juegan distintos días. Y ellos juegan vuelta indoor. Y ellos juegan jugar entre semana. Sí. Creo que es lunes y martes. O martes y mércoles, pero... Bueno, ya tendremos lo que... La situación es que Girón está copadita de deporte. Y esto es bueno. Enhorabuena. Sí, por lo que hace falta son canchas. Eso. Entonces, una vez más agradecer a las jorgas, invitarles a las jorgas que todavía no deciden participar o se les olvidó para que sean partícipes. Mientras más deportistas haya, mucho mejor. Así es. Agradecemos la presencia del señor Peter Kindy. Él es el presidente del Interjorgas 2011.